La ilusión todo es real, a los enemigos vamos a combatir, juntos lucharemos más fuertes, Power Players de nuestro reino hablarán, Power Players a jugar. Pelea de Osos Este es mío, lo tengo, sí, como en las películas, Selfie, o te cansaste Axel, no, y nunca estuviste en una película Galileo, golpeas al lagarto donde le duele verdad, se cansaron chicos?